La FM con Luis Carlos Vélez Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Digital de la FM. Todas las noticias de Colombia en la FM. El presidente Iván Duque le habló hoy a el diario La República, a nuestro diario hermano, sobre reforma tributaria y sobre lo que él considera debe ser una ley para la protección de los mayores, de los adultos. Esto todo se da en el marco de recientes declaraciones de la ministra de Trabajo, ahora ministra del Interior, sobre edades pensionales. Esto fue lo que nos dijo. Yo más que hablar de reforma pensional, lo que creo es que nosotros tenemos que poner la mano en el corazón como país y darnos cuenta que acá se necesita una agenda de protección para la vejez. Porque yo veo muchas veces que la discusión se concentra en que algunos dicen, hay que subir la edad. Esa no es la reforma que nos va a hacer el cambio de tendencia ahorita. Esa no es la discusión de hoy. Otros dicen, hay que aumentar la cotización. Tampoco es la discusión de ahora. Yo creo que lo primero que nosotros estamos haciendo acá, producto de ese análisis que hicieron los expertos, de nuevo, ambientalistas, con quienes están en el sector es, hagamos una investigación profunda, unos pilotos, para entender las condiciones geológicas, las implicaciones, si es que hay. Eso a mí me parece algo muy responsable. Esos análisis deben ser totalmente transparentes y abiertos al escrutinio ciudadano. O se hace homologable el cupo o se toman decisiones con el cupo, pero tiene que ser una cancha plana para todos. Lo que un Estado no puede hacer, Fernando, es legislar para una empresa, porque eso sí se sale de todos los propósitos. Lo que hay que buscar es una regulación en la prestación de un servicio que tenga una cancha nivelada y con plenas garantías de que se va a presentar una competencia leal. Y en las últimas horas ha habido más información sobre el desplazamiento forzado en el departamento de Nariño. ¿Qué es lo que está pasando en el lugar? Porque se dice que el narcotráfico y grupos al margen de la ley tienen sitiado a los pobladores. Hablamos con las autoridades sobre el tema. Esto de los desplazamientos se viene dando no solamente en Roberto Payán, sino en algunos otros municipios. Entonces, en este momento estamos hablando en lo que son albergues, unas 300 personas. Esta ofensiva que nosotros estamos desarrollando contra todos estos factores de inestabilidad han venido a estas estructuras contra la pared. Esto se debe al problema de la coca. Y parte de la discusión nacional está hoy en el concepto de legítima defensa. Esto después de lo ocurrido con un doctor, un médico en un puente peatonal de Bogotá el jueves pasado, donde murieron tres personas, supuestamente los atracadores. Hoy hablamos con el abogado del médico y nos dijo que puede haber intento de secuestro, que parece que lo intentaron secuestrar y además lo hirieron. Esta fue parte de nuestra conversación. Mi cliente es víctima, se actúa en legítima defensa y que queremos que la discusión no se dé con situaciones apriorísticas o sin conocimiento factual de lo ocurrido, sino que sea con las dictámenes que den las autoridades que han actuado de manera diligente para recaudar evidencia y elementos probatorios. Tenemos aquí la plena condición que se actúa en derecho, que se actúa en legítima defensa, que nos presentamos ante las autoridades, que respetamos las instituciones y las decisiones de las autoridades. Y para validar el concepto de legítima defensa o no, hablamos con los expertos. Dos de los más importantes penalistas del país estuvieron con la EFN. La ley es muy clara, los jefos están allí. Yo les aseguro a ustedes que en este caso operará la legítima defensa y, por tanto, la causal excluyente de responsabilidad frente a la actuación de este médico, que para mí, en lo personal, es un patriota. Es un ejemplo de manual, es un ejemplo del libro. La legítima defensa básicamente diríamos que es un derecho, como el voto, como el derecho a la libertad de expresión, con la legítima defensa. Yo lo que creo es que hay que tener más fuerza pública disponible. Aquí el mundo ideal es que hubiera habido un policía en el puente o hubiese habido un sistema de cámaras o de reacción muy rápida que evite eso. En el mundo real se usa el argumento de la legítima defensa cuando son celadores, cuando son cuidadores de finca. Es algo excepcional y funciona como algo excepcional. Y el Super Bowl, que fue en las últimas horas en la ciudad de Miami, tuvo mucho sabor colombiano. Representación colombiana, no solamente por Shakira, sino también por J Balvin y nuestros bailarines de Cali. Pero, ¿qué pasó en lo deportivo? ¿Cómo fue el juego? Hablamos con uno de los expertos de ESPN sobre el tema. Primero, el Super Bowl es un evento social, no solo deportivo. La gente está pendiente de ello de medio tiempo. Ayer cantó una de las suyas. Por cierto, Shakira, hay que tener en cuenta que a medida que ha pasado el tiempo, cada vez crece más la popularidad en América Latina, específicamente en México. Es lejos del segundo deporte más popular detrás del fútbol. Más de 30 millones de fanáticos allí. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero digital de la FM. Recuerde que estamos todos los días en www.lafm.com.com y también desde las 4 de la mañana en 94.9 en Bogotá. Que tenga buen día. Gracias. Chao. La FM con Luis Carlos Vélez.